¿Qué será que estoy locamente enamorado? No sé por qué no puedo yo dejarla ¿Será que estoy engirido con sus besos? Tal vez será por su hermosura No entiendo la razón ni agarra su atención Será por ella que estoy queriendo No quiero ni pensar que un día me va a dejar No quiero yo empezar a buscar otro amor Baby ¿Qué será que estoy locamente enamorado? No sé por qué no puedo yo dejarla ¿Será que estoy engirido con sus besos? Tal vez será por su hermosura No entiendo la razón ni agarra su atención Será por ella que estoy queriendo No quiero ni pensar que un día me va a dejar No quiero yo empezar a buscar otro amor Oh, I love you mama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!